La Copa Libertadores es sin duda alguna el torneo más preciado a nivel de clubes en América. A lo largo de sus más de seis décadas de vida, han pasado grandes jugadores, entrenadores y equipos que marcaron época y dejaron una huella imborrable. Es por eso que en Línea E5 hemos decidido repasar una por una las ediciones de la Copa Libertadores, desde la primera en 1960 hasta el día de hoy. ¿Quieres conocer todos los detalles de la segunda edición del torneo más importante de América? Quédate con nosotros, que aquí te lo contamos. La cuarta edición de la hoy conocida como Copa Libertadores no trajo cambios en el formato con respecto a su antecesor. Es decir, se mantuvo la fase de grupos y al igual que el año pasado, el vigente campeón Santos de Brasil ya se encontraba clasificado a las semifinales de manera automática. Sin embargo, un detalle no menor que se debe resaltar es que sumándose a Venezuela, que siguió sin contar con representación en el torneo, Bolivia tampoco envió un representante al campeonato. Esto debido a que la liga del año de 1962 fue suspendida por la Federación del País Andino, ya que se encontraba organizando la Copa América de 1963. Con este detalle no menor, los clasificados a esta edición fueron los siguientes, Boca Juniors de Argentina, Santos y Botafogo de Brasil, Universidad de Chile, Millonarios de Colombia, Éveres de Ecuador, Olimpia de Paraguay, Alianza Lima de Perú y Peñarol de Uruguay. Después del sorteo correspondiente, los grupos quedaron de la siguiente manera. En el grupo 1 estarían Botafogo, Alianza Lima y Millonarios. En el 2 solo se encontrarían Peñarol y Éveres, debido a la ausencia de Bolivia. Y finalmente, en el 3, Boca Juniors, Olimpia y Universidad de Chile. El partido que abrió el grupo 1 fue el de Alianza Lima vs Millonarios en el Estadio Nacional de Lima, encuentro que finalizaría empatado a cero. Ya en Bogotá, los peruanos dieron la sorpresa y derrotaron por 1 a 0 a los colombianos con gol de Víctor Pitincegarra, a los dos minutos para el final. Otra vez en la capital peruana, los íntimos no pudieron hacerle frente a Botafogo y cayeron derrotados por la mínima, producto de la anotación de Elton al minuto 35. Pero el buen andar del equipo brasilero no quedó ahí, ya que, otra vez de visitante, el Fogao logró colocarse en la cima del grupo al ganarle por 2 a 0 a Millonarios en Bogotá. Los tantos fueron anotados por Antonino y Rildo. Ya en casa, Botafogo selló su clasificación a la semifinal tras vencer a Alianza Lima por 2 a 1. El primer tanto fue marcado por Jair Isinho al minuto 4, pero los peruanos empataron por medio de Enrique Tenemás al 35. Pero el equipo brasilero se quedó con el encuentro tras la anotación de Nilton Santos al 89. El último partido de este grupo tuvo que jugarse entre Botafogo y Millonarios en Río de Janeiro, pero este encuentro nunca se disputó. La razón, el cuadro colombiano prefirió pagar una multa de 4.500 dólares y no viajar a la capital brasilera. Por lo que el local fue declarado como ganador. Ya en el grupo 2, Peñarol y Éveres se enfrentaron a doble partido para definir al clasificado a semis. Ambos encuentros fueron un verdadero paseo para el manya, que derrotó por 5 a 0 a los ecuatorianos en Guayaquil con un doblete de Pedro Rocha y un triplete de José Sacía. Ya en el centenario, el carbonero se volvió a lucir y con una gran actuación en ofensiva, derrotó por 9 a 1 a Éveres, clasificándose así a semifinales. Los goles fueron marcados por Alberto Spencer en cinco ocasiones, Roberto Matosas en dos, Pedro Rocha y Julio César Abadí con un tanto para cada uno, mientras que el gol del honor para los ecuatorianos fue anotado por Galo Pinto. Por último, el grupo 3 inició sus acciones en Asunción, escenario en donde Olimpia derrotó por la mínima a Boca Juniors con el gol de Benicio Ferreira al minuto 83. Por otro lado, en la bombonera el Ceneise se cobró la revancha y derrotó en un entretenido partido a los paraguayos por 5 a 3. Los goles para el equipo argentino fueron marcados por Paulo Valentín y Norberto Menéndez, en dos ocasiones cada uno. Ores Corbata, mientras que para la O, anotaron Gerardo Núñez, Eladio Zárate y Félix Arámbulo. Asimismo, otra vez en Buenos Aires, Boca se hizo fuerte de local y derrotó por 1 a 0 a la U de Chile con gol de Alberto González. Por otro lado, el Estadio Nacional de Chile fue testigo de la goleada que le propinó el cuadro local a Olimpia. Al minuto 41 de juego, Félix Arámbulo puso arriba al decano, sin embargo, segundos después, Rubén Marcos puso el empate. Ya en el complemento, Ernesto Álvarez marcó un doblete para la U, mientras que Braulo Musso puso el 4 a 1 definitivo. Pero Olimpia tuvo su revancha y derrotó por 2 a 1 a la Universidad de Chile en Asunción con un doblete de Gerardo Núñez, mientras que Alfonso Sepúlveda anotó el descuento para el equipo azul. Ya en la última fecha, Boca Juniors viajó a Chile a buscar al menos un empate que lo clasifique a las semifinales, mientras que el Buya necesitaba ganar para forzar un triplete empate. En un intenso encuentro, la U se adelantó por medio de un gol de Carlos Campos al minuto 12. Pero un minuto después, José Sanfilippo marcó el empate. Sin embargo, Carlos Campos volvió a adelantar al equipo chileno a un minuto del final del primer tiempo. Pero Boca reaccionó y por medio del Nene Sanfilippo remontó al marcador con dos goles al minuto 53 y 54, clasificando al equipo azul y oro a semifinales. Tras una intensa fase de grupos, los clasificados a las semifinales fueron Peñarol de Uruguay, Boca Juniors de Argentina, Botafogo y Santos de Brasil. Cabe recordar que este último equipo accedió automáticamente a esta instancia por ser el vigente campeón. Según las bases de ese año, si dos equipos del mismo país se encontraban entre los cuatro mejores, ambos deberían enfrentarse para evitar chocar en un posible final. Es por eso que las llaves quedaron de la siguiente manera. Boca Juniors vs Peñarol y Botafogo vs Santos. El Estadio Centenario fue el recinto que acogió la primera semifinal entre uruguayos y argentinos. En un partido bastante luchado, Boca se adelantó con una anotación de Paulo Valentín al minuto 27, pero el Mangia empató por medio de un gol en contra de Rubén Magdalena al 74. No obstante, el Ceneise se quedó con el encuentro con otro tanto de Paulo Valentín al 88, de esa tanto la sorpresa para propios y extraños. Ya en Argentina, Boca se hizo fuerte de local y con un gol del Nene Sanfilippo, al minuto 47 eliminó al equipo dos veces campeón de la Copa Libertadores de América y se clasificó a la primera final de su historia. En la otra llave, en el Estadio Urbano Caleira, Botafogo pegó primero y por medio de Yair Bala al minuto 69 puso arriba la visita, pero Pelé al 90 colocó el empate agónico para el Peixe que se jugaría el todo por el todo en Río de Janeiro. El Estadio Maracaná fue testigo del partido de vuelta entre ambos equipos. El encuentro que pintaba para ser igualado no fue así, ya que Santos, con un triplete de Pelé y un tanto de Antonio Lima, goleó por 4 a 0 al Fogao clasificándose a la final. El partido de Ida se disputó el 4 de septiembre de 1963 en el Maracaná de Río de Janeiro. Aquel día, Santos se puso arriba en el marcador con dos goles de Coutinho en el minuto 19 y 21 y Antonio Lima al 28, pero Boca reaccionó y por medio de un doblete de José Sanfilippo al 43 y 89 se puso a un gol del empate, igualdad que nunca llegó, ya que el partido finalizó con un 3 a 2 a favor del local. Siete días después, el 11 de septiembre, la Bombonera recibió a ambos equipos en la segunda final. José Sanfilippo al minuto 47 adelantó al Ceneise, pero Coutinho al 51 y Pelé al 83 le dieron al Santos el triunfo y su segundo campeonato de América. Como dato curioso, se debe resaltar que el equipo brasilero logró sus dos primeras Copas Libertadores en el Monumental y en la Bombonera, estadios de River Plate y Boca Juniors respectivamente. Ese día, Santos formó con Guilmar en el arco, Mauro, Geraldino y Dalmo en la defensa. Cito, Calvet en la volante y Dorval, Antonio Lima, Coutinho, José Macía Pepe y Pelé en la delantera. El entrenador fue Luis Alonso Pérez. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte esta serie que repasará uno por uno todos los torneos de las competencias más importantes de América, ni ninguno de nuestros otros videos. De igual manera, si tienen alguna sugerencia para un tema o quieren dejar algún dato, escríbanlo en los comentarios que estaremos atentos a todos los que nos digan. Por último, no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de TikTok e Instagram. Nosotros somos Línea de 5. Hasta la próxima.